Yaraver ha sido uno de los corredores franceses con más clase de la historia. Empezó siendo un grandísimo velocista, pero una caída y las circunstancias del ciclismo acabaron convirtiéndolo en el corredor total, capaz de ganar grandes vueltas, monumentos, contrarrelojs y etapas de alta montaña, hasta cosechar un total de 176 triunfos. ¿Quieres conocer la historia de Logan Yaraver? Pues quédate a rueda, que te lo cuento. Yaraver nació un 30 de noviembre de 1968, en la localidad francesa de Massamet. Comenzó su carrera profesional en el equipo Toshiba, en el año 89. Al principio de su gran carrera destacó por ser un ciclista rápido y un gran rodador con buenas dotes de velocista, lo que le llevó a conseguir sus primeros triunfos al sprint. Ese mismo año logró sus primeras buenas actuaciones a nivel internacional. Terminó segundo en la Clásica de San Sebastián, por detrás de Miguel Indurain. Tercero en la European Community Tour, ganando la clasificación de puntos y sexto en el Campeonato Mundial de Carretera. También participó en la Vuelta a España, donde no ganó una etapa, pero terminó segundo en la clasificación por puntos, demostrando su gran regularidad al sprint. Si te gusta nuestra protagonista de hoy, no te olvides de suscribirte para ayudarnos a traerte más historias. Durante sus siguientes temporadas continuó cosechando importantes triunfos y actuaciones destacadas, como el Subcampeonato del Mundo en 1992, por detrás del italiano Gianni Bundo. Por aquel entonces ya militaba en las filas del equipo 11. Además, en ese mismo año de su llegada al conjunto dirigido por Manolo Sainz, 1992, se llevó su primera etapa y el maillot de la regularidad en el Tour de Francia. Este solo fue uno de los muchos jerseys de este tipo que conseguiría a lo largo de su carrera. Cuatro en la Vuelta, de color azul, dos en el Tour, de color verde y uno en el Giro, de color morado. Ya en la temporada de 1993, el francés continuó con su progresión, logrando nada menos que 13 victorias, demostrando tener un don natural para las llegadas, ya sea en grupos grandes o pequeños. Y así de esta manera llegamos al año 94, el gran punto de inflexión en la carrera de Logan-Yalabert. Durante ese año de 1994, el francés destacó de forma notable la Vuelta a España, que aún se corría en primavera, en la que ganó nada menos que 7 etapas, algo al alcance de muy pocos corredores. Y se enfundó por primera vez el jersey azul que premia al más regular. Aquella Vuelta fue toda una exhibición del francés, pero una de sus victorias llamó mucho la atención. Todos habíamos visto al corredor de la 11 vencer al sprint, gracias a su punta de velocidad, pero ninguno imaginábamos que el francés iba a ser capaz de llegar por delante en uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo mundial. Ocurrió durante la decimosexta etapa, en una Vuelta que ya estaba sentenciada a favor del extraordinario corredor suizo Tony Rominger. Un vídeo que tenemos en el canal y que te dejo en la descripción para que veas luego. El pelotón transitaba por la cordillera Cantábrica, en busca de la cima de Lagos de Covadonga, y el corredor francés había logrado meterse en la fuga del día, junto con otros 13 compañeros, en lo que parecía una presencia testimonial del corredor de la 11, ya que varios de sus compañeros estaban más capacitados, o eso parecía. Aunque la verdad es que la etapa iba a tomar otro cariz. La diferencia a pie de puerto era de 7 minutos con el pelotón, lo que daba a la fuga toda la ventaja para hacerse con la victoria de etapa. Y ante todo pronóstico, y a la ver, aguantan los primeros ataques de sus compañeros, Roberto Torres y Carlos Galarreta, demostrando así ir fuerte y con piernas. Incluso les ataca. El único que puede seguir al francés es Roberto Torres. Estamos viéndolo nunca visto. El mejor sprinter atacando en la montaña. Juntos llegan al último kilómetro, donde la mala suerte se ceba con Torres, al que una moto caída en el suelo debido a la niebla le hace perder el golpe de pedal, impidiendo al español disputar la llegada con el francés. Y al haber el mejor sprinter de la vuelta, había conquistado la mítica cima de los lagos de Covadonga. Todo un hito que demostraba que estábamos ante un corredor superlativo, llamado a algo mucho más grande que ganar etapas al sprint. Atención que Yalaver gana. Atención que entra Yalaver y gana. Victoria de Logan Yalaver en los lagos de Covadonga. Se ha deshecho el empate entre Romine y Yalaver, pero a favor de Logan Yalaver, lo que nadie podía pensar. Pero como si estuviésemos hablando de un héroe griego, Yalaver pasó en pocas semanas de tocar la gloria a caer en el mismísimo infierno, debido a un incidente ocurrido en el Tour de Francia de 1994. Durante lo que era la primera llegada al sprint, un imprudente policía se colocó en el peor sitio en el peor momento posible, lo que provocó un aparatoso choque y la caída de Yalaver. El choque fue brutal y le provocó al francés la pérdida de gran parte de su dentadura. Varios meses de hospital, varias cirugías y la demostración de que era capaz de superar la alta montaña produjeron un cambio dentro de Yalaver, que pensó que quizá era el momento de abandonar el riesgo de las volatas y centrarse en otros objetivos mucho más ambiciosos donde demostrar toda su clase. Y vaya que sí lo hizo. 1995 fue el mejor año de su carrera, donde se destacó como corredor total. Ganó la Milan Sanremo, la Paris-Niza, la Volta a Cataluña y otros cuantos triunfos más. También fue el más regular del Tour de ese año, donde consiguió una victoria de etapa. Pero donde realmente dio sus máximas prestaciones fue la Vuelta a España de ese año 1995, donde dio toda una exhibición pocas veces vista en una gran vuelta. Fue capaz de vencer en cinco etapas, ya sea en fuga, al sprint o en finales en alto de la entidad del Alto de Naranco en Oviedo y la etapa con final en Luz a Riddell, además de conseguir el mayor de la regularidad y el gran premio de la montaña, lo que da una muestra de la superioridad del francés sobre sus rivales. Alex Zule, Abla Nolano y Richard Virenque nada pudieron hacer ante el poderío mostrado por el corredor de la once, que se había convertido en un ciclista capaz de ganar en cualquier terreno, conquistar cualquier carrera y reinar sobre el panorama ciclista. Ya en los años posteriores, sin llegar a ese listón que tan alto se había puesto en el curso del 95, obtuvo también notables triunfos. Otros dos mayores en la regularidad en la Vuelta, 96 y 97, cuatro victorias de etapa más en la Ronda Española, y lo más destacado, el Campeonato del Mundo de Contarreloj de 1997. Una disciplina muy alejada de sus características, pero que fue puliendo a lo largo del tiempo, y que debido a su clase innata, llegó a dominar también como un gran especialista. No podemos olvidarnos, por supuesto, de la conquista de tres etapas en el Giro de 1999, donde también fue el más regular. En el año 2001, el matrimonio y al haber Sainz se rompió. Dejó el equipo 11 y fichó por el CSC de Villar-Nerris. Allí pasó sus dos últimos años como profesional. Se fue del ciclismo a lo grande, con el mejor sabor de boca, tras ganar dos etapas en el Tour de Francia y ser dos mayores de la montaña y de la combatividad, en las dos últimas rondas galas de su carrera. Se retiró del ciclismo en el año 2001, tras haber conseguido 176 victorias de etapa. Fue seleccionador del equipo francés de ciclismo en ruta, y ha hecho de comentarista para la televisión francesa. También corre maratones, y ha participado en pruebas de triatlón, donde ha conseguido ser campeón del mundo de su categoría. Y al haber, fue un corredor constante, regular y muy completo. Ganar en la montaña, en la lucha contra el crono y en un final al sprint, ha estado al alcance de muy pocos ciclistas en la historia. Hay que ser un todoterreno. Pero además de un gran corredor, siempre ha demostrado tener un carácter simpático y amable, lo que le valió ganarse el cariño de la afición española, algo como sabéis bastante difícil teniendo en cuenta la fuerte rivalidad hispano-francesa. Si quieres seguir disfrutando con los mejores corredores de la historia, no te pierdas esto.